hola amigos de youtube, aqui estamos en otro video y les voy a enseñar todos los juegos que van a elegir el primero es este que ya le hemos jugado, no creo que lo quieran ver otra vez porque fue un desastre el segundo es Watch Dogs 2 es un juego divertido pero no tanto el tercero es Solo Disney Ghosts que lo quieren jugar díganme en los comentarios el cuarto es Fifa que lo quieren jugar déjanme en los comentarios, ya dije esto el siguiente es Baja es un juego de carros que trate de ganarle a mi compañero Eros bueno y me pueden llamar también mis otros nombres son Besos a Navia 8141 o me pueden llamar Hacker Hacker es mejor tenemos este si saben si saben como se pronuncia el nombre déjenme en los comentarios yo no se hay menos ahora la versión 2 de Star Wars Powerpoint este es el 2 y por último pero no tan importante Star Wars Star Wars Star Wars Lego Star Wars bueno eso es todo adiós